Si usted cree que por ser persona adulta mayor no va a infectarse del VIH-SIDA, está equivocada. Usted, señora, si piensa que ya no necesita protección en sus relaciones sexuales porque ya no se va a embarazar, pues está equivocada. Si piensa que el VIH es solo una enfermedad de jóvenes o de gays, también está equivocada. Las personas adultas mayores somos una población de alto riesgo frente al VIH y básicamente por descuido y desinformación. Y tenemos varios factores que no favorecen nuestra salud sexual. En los consultorios, los médicos no preguntan por la vida sexual de las personas mayores porque ni siquiera se imaginan que la tenemos. A veces los propios médicos piensan que es un tema inútil o que el consultante podría ofenderse. Tampoco hay una campaña que prevenga sobre los riesgos del VIH en personas mayores. Se reparten condones, a veces para los hombres, pero no para las mujeres. Muchas personas se sienten avergonzadas por tener vida sexual y por eso tampoco solicitan los servicios que se merecen. Otras no saben que son portadoras del virus y continúan sus prácticas sexuales sin protección, infectando a otras personas. Y tenemos otra complicación. Cuando el VIH avanza en el cuerpo, pueden aparecer síntomas que podrían confundirse con padecimientos propios de la vejez. Fallas fuertes en la memoria, muy cercanas a la demencia. Problemas cardiovasculares, incluido infartos, por citarles solo dos. Incluso las personas con VIH pueden ver acelerado su envejecimiento. Cuando el VIH apareció allá por los ochentas del siglo pasado, la muerte era inminente. Sin embargo, las investigaciones y avances de la medicina permitieron crear terapias que aumentaron la vida y, en cierta medida, la calidad de los seropositivos. Muchos de ellos han llegado a la adultez mayor en buenas condiciones. El primero de diciembre fue designado el Día Internacional del VIH, ese virus que cambió radicalmente la vida de muchas personas en el mundo. Hoy, en pleno siglo XXI, debemos continuar con el autocuidado. Nuestra actividad sexual, tanto de hombres como de mujeres, debe estar protegida. Tenemos que seguir usando condón femenino o condón masculino. Si la persona con la que compartimos sexualidad se sabe infectada, tendremos que tomar precauciones extras, sobre todo en el intercambio de fluidos. Las mujeres somos más vulnerables porque la absorción del virus en nuestra vagina ingresa directamente al torrente sanguíneo. Pero no se asuste. La protección existe y, si usted la utiliza, podrá seguir disfrutando de su vida sexual. Manténganse informados, informadas y, ante la duda, consulten a un profesional de la salud sexual. Gracias por ver el video.